En la sesión anterior faltó alguna cosita, algunas cositas que a veces los profesores no tomamos en cuentas, lo tomamos como si el alumno ya lo supiera, así que por si acaso voy a preguntar entonces, o usted va a decir, ¿no? Tenemos entonces adenosine difosfato, ¿qué significa ADP? Entonces, miren, ¿qué significa el ADP? Porque también tenemos el AMP, sí, eso sí, también, también, vamos a ver, podemos poner un glosario, algunas palabras que necesitan ustedes saber, supuestamente esto ya deberían, ya deberían conocerlo, pero si no lo conocen, bueno, ahora es el momento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varias palabritas, ¿cómo cuáles? A ver, tenemos el ATP, que significa el adenosine trifosfato, tienes el ATP, que significa adenosine, si ATP significa con tres fosfatos, ADP significa con dos fosfatos, adenosine difosfato, si tú tienes el AMP, entonces se llamaría adenosine monofosfato, entonces, ¿pero eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene mucho que ver, ¿por qué? Si tú dijeras que esta es una molécula, mira, esta fuera una molécula, ¿está bien? De adenosine, y esta molécula de adenosine, mira, tiene un enlace, un enlace, porque acá tiene un fósforo, entonces, mira, acá tiene un fósforo, mira, entonces, ¿cómo se llama esta molécula? Esta molécula se llamaría adenosine monofosfato, ¿pero qué pasaría si ahora ya no tiene una molécula de fosfato? Ahora tiene dos moléculas de fosfato, por lo tanto, en este punto, ya no sería adenosine monofosfato, ¿no? En este punto ya estaríamos hablando de qué? Adenosine difosfato, porque ya tiene dos fosfatos, y por último, y si yo tengo otro enlace, y en este enlace, yo tengo que es otro fosfato, ah, entonces, por lo tanto, ya estaríamos hablando de qué? De un adenosine trifosfato, entonces. Y profesor, ¿por qué es importante esto? Porque en cada enlace, tienes que tomar en cuenta que en cada enlace, este rojito, es donde se va a almacenar la energía. Entonces, si yo te digo que tengo adenosine difosfato, y luego se transforma en adenosine trifosfato, ¿qué ha pasado? La energía se ha almacenado en forma de enlace. Y si yo quisiera liberar esa energía del ATP, ah, fácil, tendría que venir acá y romper. Simplemente rompería esto. Rompo este enlace, y al momento de romper este enlace, ¿qué va a originar acá? va a liberar, ¿qué cosa? La energía. Entonces, por eso es importante entender qué es el ADP, el ATP. El ATP es lo mismo que el ADP, pero tienes que sumarle algo, ¿no? Ya te diste cuenta qué es lo que le tienes que sumar. Tienes que sumarle otro fosfato, ¿no? Pero en el momento que tú le sumas el otro fosfato, entonces, ¿qué le tienes que hacer? Tienes que sumarle un fosfato. Tienes que sumarle un fosfato. Así que le vas a tener que sumar otro fosfato para que se vuelva ATP. Pero ¿qué más tienes que agregarle? Tienes que agregarle algo especial. Porque si no, esto no se va a unir. ¿Qué le tienes que agregar? Acá tú ya le tienes que agregar la energía. Entonces, la forma en que la célula almacena la energía y la transporta de un lugar a otro, ¿por medio de qué lo hace? Por medio del ATP. La célula manda al ADP, que se junta con el fosfato y absorbe la energía. Y este ATP viaja a través de las células y cuando va a un lugar donde necesita esa energía, el ATP se va a transformar en qué? En ADP más fosfato. Y profesor, ¿qué va a hacer eso? Cuando se transforma en ADP y fosfato, ¿qué va a liberar en ese instante? En ese instante va a liberar, ¿qué cosa? La energía. Entonces, por eso lo hace. Entonces, el ADP se junta a un fosforo y forma ATP y absorbe la energía, ¿ves? Está absorbiendo la energía. Va a otro lugar que necesita energía y ese ATP se desdobla en ¿en dónde? En ADP y fosfato. Pero cuando se separan, ¿qué va a liberar? Energía. Energía que en ese lugar se necesita y va a ser utilizada. Entonces, por eso es importante conocer el ATP-ADP. Entonces, espero que me hayas entendido en esa parte. Entonces, sigamos con este pequeño glosario. ¿Qué tenías acá? Acá tienes, a ver, el ADP, el AMP, que ya te expliqué qué son, ¿no? Tú también tienes que entender que crecimiento, como yo te digo crecimiento, se entiende como una palabra que hace referencia a qué? Al incremento del número de células. Entonces, ese es el crecimiento. Energía libre, se entiende una energía disponible para realizar, para la realización de un trabajo. Claro que se copia. Claro, por supuesto. Enzima. ¿Qué es enzima? La enzima es una, y eso ya sabes porque ya hemos hecho proteínas, ¿no? Es una proteína producida por los seres vivos que actúa como biocatilizador. Es un biocatalizador. ¿Y qué es un biocatalizador? Un biocatalizador es una proteína que acelera las reacciones cívicas, ¿no? Sigamos. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos lo que sería la palabra fotótrofo. Fotótrofo es un organismo capaz de utilizar la luz como fuente de energía, ¿no? Claro, eso ya hemos visto casi al final. También tenemos, a ver, otro. Tenemos el quimio-liteótrofo. El quimio-liteótrofo también lo hemos visto, ¿no? Claro, ya te debes acordar. Organismo que utiliza compuestos inorgánicos. Mira, compuestos inorgánicos. ¿Cómo qué? Como fuente de energía. También aquí tenemos, también tenemos aquí a los quimio-organótrofos. Estos quimio-organótrofos son organismos que utilizan, ¿qué cosa? Compuestos orgánicos como fuente de energía. ¿Qué podemos, qué vamos a ver también más adelante? Más adelante vamos a ver lo que sería la respiración. Pero en sí, ¿qué es de respiración? Respiración no es más que un proceso en el que, en que un compuesto oxidado, ¿es oxidado con qué? Con oxígeno. Esa es respiración. Por ejemplo, cuando tú comes tus, tú te alimentas, esos alimentos van a tus células. Ahora, esa célula, ¿tú qué necesitas? Tú necesitas, ¿sí? Creo que hay una pregunta. Ah, ya, ya. Claro, claro. Sí, me había entendido demasiado acá, entonces. Entonces, ¿la respiración qué es? Tú cuando tienes tus alimentos van a tus células y en esas células, ¿qué tiene que hacer? Simplemente tiene que, se tiene que cocinar. Un decir, ¿no? Un término ese sí cocinar. Porque cuando tú tienes las verduras, la carne cruda, tú lo llevas a la cocina, le pones fuego y le das energía, ¿para qué? Para que libere los enlaces, se rompa y sea comestible. Y ahí sí recién te lo puedes comer. Te puedes alimentar de ello. Igual tus células. Tu célula también necesita cocinar, entre comillas, ese alimento. ¿Y cómo lo puede hacer? Fácil. Con el oxígeno. De la misma manera que tú utilizas el gas y el gas utiliza el oxígeno para prenderse y hacer combustión, dentro de tu organismo también necesita hacer una combustión. Y esa combustión lo haces por medio de qué? Del oxígeno. ¿Y cómo obtienes el oxígeno? Por medio de la respiración. Y es por eso que es importante. Entonces, la respiración no es más que un proceso en el que un compuesto es oxidado con oxígeno, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un animal que es viable, quiere decir que es capaz de reproducirse, ¿no? Entonces, esta esquemita, de nuevo, algo fácil, rápido para los que recién han entrado. ¿Cómo tú obtienes energía y la puedes transportar de un lugar a otro? Fácil. ¿Con intercambio de qué? De ATP con ADP, ¿no? Más un fósforo. Entonces, ¿cómo es eso? Fácil. Este es bien fácil. Cuando tú quieres, entonces, tú quieres obtener energía, ¿qué formas? ATP. Y cuando tú tienes energía, tú quieres liberarla en otro lugar, ese ATP lo formas, ¿qué cosa? ADP. Porque en el momento que tú formas el ADP, ¿qué vas a originar? Vas a liberar, ¿qué cosa? Energía. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, ¿dónde tú formes ATP y dónde lo liberas? Es importante. Si tú lo liberas en un lugar, ¿qué significa que en ese lugar tú que necesitabas? Energía. ¿Por qué estás liberando el ATP? ¿Y estás formando qué cosa ahora? ADP. Pero si en otro lugar vas y formas el ATP, significa que en ese lugar hay bastante energía. Por lo tanto, si estás formando ATP, estás guardando esa energía. La energía se forma, se guarda en forma de enlaces. Entonces, ¿ya? Claro, estamos en el glosario nada más. Son cositas que ustedes deberían saber. Entonces. Y entonces, si es que no lo saben, por eso lo estoy explicando ahorita. ¿Ya? Entonces, ¿para qué puedan llegar bien el tema? Estos tres temas, ¿no? Respiración, fotosíntesis y lo otro sería división celular. Entonces, ya. Se vienen unos temas bien difíciles para ustedes, ¿ya? Entonces, sigamos. Entonces. Crecimiento, que es el incremento del número de células. Energía libre, son energías disponibles para la realización de un trabajo. Encima, eso ya lo sabes porque hemos llevado proteínas. Encima es un biocatalizador que no es más que menos la aceleración de las reacciones químicas. Fototropos, no es más que un organismo que utiliza la luz para como fuente de energía. Quimio-litotropos, es un organismo que utiliza compuestos inorgánicos como fuente de energía. Y quimio-organotropos es un organismo que utiliza compuestos orgánicos como fuente de energía. Entonces, casi lo mismo. Y respiración, como te dije, son procesos, son compuestos que son oxidados en presencia de oxígeno, ¿no? Recuerda, ¿no? Todo debe ser cocinado o debe realizarse una pequeña combustión. Como la comida, el alimento que tú traes del mercado, se tiene que cocinar, ¿no? Entonces, se comienza. ¿Por cómo se realiza la combustión? Por medio del gas, ¿no? Porque hay oxígeno. Igual tiene que ser tu célula, ¿no? Entonces, eso es solamente de glosario. Algo pequeñito nomás, algunas cositas. Entonces, ¿ahora vamos con qué? Ahora sí vamos con... Ya. Ahora, sabiendo todo eso, ahora tú ya puedes asomarte y ver así el tema de fotosíntesis. ¿Estamos bien? Hay fotosíntesis 1 y fotosíntesis 2. Vamos a hacer ahorita, intentar acabar con fotosíntesis 1, ¿ya? O hasta cuando yo veo, yo veo que está, en este momento estás bien, entonces seguimos, 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 ¿ya? Si ya veo que estás, ya Tilín está convulsionando, dejo ahí nomás, ¿ya? Entonces, está fácil, está fácil. Entonces, sí se tiene que copiar, ya sabes, ¿no? En esto sí tienes que copiarlo porque si no, como dice Tilín, GG. Y entonces, fotosíntesis. Fotosíntesis 1, entonces. Para empezar, esto ya lo hemos visto, fácil, sencillo, mira, ¿por qué? Es un proceso anabólico, eso le hemos hablado, mira, del cual se sintetizan compuestos orgánicos. Claro, si es anabólico, se sintetizan. ¿Y qué vas a sintetizar? Compuestos orgánicos, ¿no? Claro. ¿Qué tipo? ¿Qué vas a sintetizar? Sintetizar glucosa. ¿Pero a partir de dónde? Ah, eso es importante. Tú vas a sintetizar glucosa a partir de dónde. De CO2. ¿Y qué más? Y agua. Empleando como fuente de energía, ¿a quién? A la luz solar. Entonces, no te olvides. Entonces, este es un proceso, un proceso simple, mira. Vamos a dar un buen cambio, primero. Tú primero, ¿qué tienes? Tienes CO2. Este CO2 le vas a agregar, ¿qué cosa? Agua. Y además, pero para este proceso tú necesitas una energía para formar el enlace. Recuerda que todo tiene que estar de acuerdo. Entonces, ¿qué le vas a agregar? De color amarillito, la luz. Tú al agregarle la luz, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener algo que es importantísimo. ¿Qué vas a obtener? Simplemente, vas a obtener ahora el CO2 más el agua más la luz. Se van a juntar y vas a formar, ¿qué cosa? La glucosa. ¿Y qué más? ¿Y qué vas a liberar? Vas a liberar oxígeno. Y listo, nada más. Todo eso es el proceso. Entonces, el profesor no se entiende bien ahí. Ya. Voy a hacerlo en la pizarrita virtual, ¿ya? Estaba borrando lo que decía, ojo. Entonces. Mira. Aquí es simple. Entonces. Acá tengo una plantita. ¿Estamos bien? Ya, una hojita media rara, ¿ya? ¿Estamos bien? Entonces. En esta planta. Las hojas son las encargadas de realizar fotosíntesis. Y tú debes saber. Que estas plantas. ¿Estamos bien? ¿Qué van a hacer? Van a captar la energía. ¿La energía de quién? Del sol. ¿Ves? Esta energía luminosa. ¿Quién lo va a captar? La planta. Entonces. Esta energía luminosa lo va a captar la planta. ¿Para qué? Para formar sus propios compuestos. ¿Estamos? Entonces. Esos compuestos. Van a ser compuestos orgánicos. Pero la planta necesita también otros. ¿Quiénes son los otros? A ver. Vamos a ver. Entonces. El otro que sería. Necesitaría sí o sí. Es el. El CO2. Y también va a necesitar. ¿Qué cosa? El agua. Tú debes saber. Que el agua. Es captado. ¿Por quién? El agua. Es captado. Por las. Raíces. ¿No? Claro. Y el CO2. Es captado. Por las hojas. Entonces. En este proceso. En que los dos. El oxígeno. Y el agua. Más la luz solar. Acaba ocurrir un proceso. ¿Están bien? Un proceso anabólico. ¿Y cómo se llama ese proceso anabólico? Ese proceso anabólico. Que le estoy diciendo ahorita. Se llama fotosíntesis. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo es la fotosíntesis? Fácil. Tiene una formulita. ¿Qué estás utilizando? Estás utilizando agua. Más CO2. ¿Y más qué? Más luz. ¿No? Claro. ¿Y esto? ¿En qué se transforma? Esto se transforma en. Glucosa. Pero también se libera una cosa. ¿Qué se libera? Recuerda. Las plantas que liberan. Oxígeno. Entonces. Y esa es simplemente la fotosíntesis. Todo el proceso que ocurre ahí. En la planta. En esa estrellita grandota. En esa estrellita. Todo ocurre es esto. Agua. Más CO2. Más luz. Te da. ¿Qué cosa? Glucosa. Profesor. Para mí me dijeron que la glucosa tenía otra fórmula. Sí. S6. H12. Y O6. Es lo mismo. Eso es lo mismo que glucosa. ¿Ya? Entonces. Ese es el proceso. Entonces profesor. ¿Nosotros qué vamos a aprender? Nosotros vamos a aprender. Todo esto. Esto profesor. Partes por partes. Pero vamos a ir poquito por poquito. ¿Ya? Vamos a ver primero qué es lo que necesita. Vamos a ir viendo algunos procesos. Y luego vamos a ver los procesos bioquímicos. ¿No? Que son los más difíciles. ¿No? Entonces. Este es algo general. Este es lo general en sí en todos. Y por favor me haces este dibujo en tu cuadernito. ¿Ya? Algo. Pero lo haces más bonito. ¿No? Yo que no tengo ahorita. Yo utilizo la pizarra virtual. Para llamarte más la atención. Entonces. Lo he hecho así. Tú un cuaderno lo haces más bonito. ¿No? Entonces. Ahora sí. Sigamos. Es que es necesario. Tú tienes que hacer así. A ver. Sigamos. Entonces. Ya que ya sabes más o menos. Qué es lo que estamos hablando. Que es la fotosíntesis. Entonces vamos ya. Sigamos con lo que estamos haciendo. ¿No? Entonces. A ver. Necesito hacer un poquito más grande. Creo. Si un poquito más grande voy a ponerle esto. Ta-ta. Y ahí está bien entonces. Vamos para acá. Y para acá. Ya entonces. Como te había dicho. Ya sabes lo que es fotosíntesis. Es un proceso anabólico. Mientras el cual se sintetizan. Compuestos orgánicos. Como la glucosa. A partir de donde. De CO2. Y agua. Y energía solar. ¿No? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más te dice acá? La fotosíntesis. La energía luminosa. Es transformada en qué? En energía química. ¿No? Claro. Es un metabolismo. Entonces. La energía luminosa se transforma en energía química. O sea. En energía de enlace. Por eso se pueden formar sustancias químicas. ¿No? Por eso va de simple a lo complejo. Porque forma enlaces. ¿Y de dónde se obtiene la energía para formarse enlace? Fácil. De la energía luminosa. ¿No? Todo tiene que ser. Todo tiene sentido. ¿No? Entonces. Vamos a ver algunas cosas que nos permite la fotosíntesis. La fotosíntesis. ¿Por qué es importante? Oxigena la atmósfera. Y también formación de alimentos. Seguro que estas cosas están. Esto te han hecho bastantes veces. ¿No? ¿Quién inicia la cadena trófica de los animales? Las plantas. ¿Por qué inicia las plantas? Porque las plantas realizan fotosíntesis. Entonces. ¿Y qué hace la fotosíntesis? Elabora alimentos. Cuando tú te comes una papa. Una yuca. Entonces. ¿Qué es? Alimentos. ¿No? Claro. Entonces. Cuando el venado viene. Se come una plantita. El pastito. O la hierba. Entonces. Está iniciando la cadena trófica. Entonces. Por eso es importante. ¿Qué cosa? La fotosíntesis. ¿No? Entonces. Sigamos. Ahora. Vamos a ver. Las cosas que son necesarias. Sí o sí. Ya una vista. De una. En un pisto de vista. Más. Más minucioso. Que son necesarias. Para la fotosíntesis. Son algunas cosas. Ya la hemos visto. Pero algunas cosas. Vamos a tener que remarcar. ¿Ya? Para que se dé la fotosíntesis. Sí o sí. Necesitas. ¿Qué cosa? Vamos a ver acá. Necesitas. Para empezar. Luz. Ya. La luz. Necesitas el agua. Ya. Eso sí se habló. Necesitas el CO2. Pero también necesitas otras cosas que no te he dicho. ¿Cómo cuál? Necesitas fotopigmentos. ¿Qué hacen estos fotopigmentos? Esos fotopigmentos van a agarrar la luz. La energía luminosa. Y van a transformarla en qué? En energía eléctrica. O sea, en electrones. ¿Para formar qué cosa? Los enlaces. Entonces, estos fotopigmentos son muy necesarios. ¿Por qué? Es el transformador. Va a transformar la energía luminosa en energía de enlace. O mejor dicho, energía eléctrica. ¿No? Recuerda que la energía eléctrica se transforma en energía de enlace después. Es lo mismo. Entonces, ¿quién transforma la energía luminosa? Los fotopigmentos. Y hay diferentes tipos. Y por último, estas reacciones se darían bien lentas. Por lo tanto, tú necesitas una proteína que acelere estas reacciones. Por lo tanto, ¿cómo se llaman las proteínas que aceleran las reacciones? Se llaman enzimas, ¿no? Y estas enzimas se llaman fotocitentizadores. O enzimas de la fotosíntese. Así de simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué elementos se necesita COC? Luz, fotopigmentos, agua, CO2. Y encima fotos sintetizadoras, ¿ya? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. También de una forma general nada más. No vamos a meternos tan a fondo porque tampoco los quiero dormir. Entonces, algo sencillito. Luz. Entonces, vamos a ver con color rojito. Vamos a hablar primero de la luz. La luz es la fuente de energía del proceso. Sin la luz no se podría dar la foto. Para empezar. Entonces, ¿cuál es la energía? ¿De dónde se saca la energía? De la luz, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora, ¿quién sigue? Seguimos con los fotopigmentos. ¿Qué son los fotopigmentos? Son sustancias químicas, para empezar. Capaces de que ellos absorben la luz. ¿Entiendes? Y estos, a través de la luz, los van a transformar en otros. Entonces, se presentan tres tipos. El más importante de todos, ¿quién es? La clorofila. ¿Ya? Entonces, la clorofila. Luego, ¿quién sigue? Luego sigue los carotenos y las ficobilinas, ¿no? Claro. ¿Quiénes son ellos? Son pigmentos. Clorofilas, carotenoides y ficobilinas, ¿no? ¿Y dónde se ubican estos pigmentos? Estos pigmentos se ubican, ¿en dónde? En la tilacoides. ¿Y dónde se encuentra la tilacoides? La tilacoides se encuentra en el cloroplasto. ¿Y el cloroplasto dónde se encuentra? En la célula vegetal. Y en las algas, ¿no? Por lo tanto, es importante. Estos pigmentos se encuentran en la tilacoides. Ahora, ¿dónde se encuentra la tilacoides? En el cloroplasto. ¿Ya sabes que los cloroplastos son propios de qué? De plantas y algas, ¿no? Claro. Sigamos, sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos también otro que es sumamente importante. El agua. El agua es absorbido ¿por quién? Mayormente por las raíces, ¿no? Claro. Entonces, pero no te olvides que el agua actúa como una fuente de electrones, ¿ya? Para que se pueda... Una vez que ya tú tienes la energía, tú necesitas... Necesitas una fuente también de electrones, ¿está bien? Para que se pueda pasar. Pueda conllevar esta reacción. Se puede dar bien. Por lo tanto, necesitas alguien que te pueda dar electrones. ¿Y quién te va a dar los electrones? Te da el agua, ¿ya? Es por eso que la molécula del agua se rompe. Cuando la molécula del agua se rompe, ¿qué quiere decir? Tú vas a botar uno para acá y vas a botar algo para acá. ¿Pero qué botas específicamente? Específicamente tú vas a botar hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno que tú respiras del agua no es del CO2 que se transforma. El CO2 se transforma automáticamente ¿en qué? En glucosa. El oxígeno que tú respiras de las plantas, ¿de dónde sale? Sale del agua. Cuando tú rompes el agua, se forman hidrógeno y oxígeno. ¿Y qué vas a liberar en ese instante? En ese instante tú vas a botar electrones. Y esos electrones son los que se vas a utilizar ¿dónde? En la fotosíntesis, ¿ya? Importantísimos. Ese es realmente importante. No te olvides. El agua es importante porque es una fuente de electrones para la fotosíntesis. Y también el agua libera el oxígeno que nosotros respiramos. Ya. Espero que me estén entendiendo. Mira, me estoy esforzando un montón. Mentira, mentira. Mentira, Tilines. Ya. Sigamos. Ya vamos por... Mira, faltan dos nada más. Mira, tenemos... Ahora seguimos con el CO2. En este CO2... Al último en este CO2... Es importante porque es jactado... ¿Por qué es jactado este CO2? Este CO2 es jactado por los estomas. ¿Y dónde se encuentran los estomas? En las hojas. ¿Ya? Los estomas son unos agujeritos que tienen las hojas por donde respiran las plantas. Y en esa ahí va a ser jactado por los estomas. Por lo tanto, ese CO2 se fija. ¿Y por qué se fija? Tiene que quedarse en la planta. ¿Para qué? Este CO2 es la que forma la glucosa, ¿ya? Entonces. Ya. Entonces. Sigamos. A ver. Y por último. Creo que lo vamos a dejar ahí ya. Solamente en parte en las características. Por último. ¿Terminamos con quién? Enzimas fotosintetizadoras. ¿Qué son enzimas fotosintetizadoras? Son proteínas, ya saben, que aceleran las reacciones de la fotosíntesis. Entonces. Es importantísimo. ¿Ya? Entonces. Yo confío en ustedes. Yo sé que me han entendido todo lo que les estaba hablando. Pero tienen que repasarlo, por favor. Porque si no, para la siguiente clase se van a olvidar. Porque a partir de ahora que viene la parte de bioquímica. Vamos a hablar de las reacciones. Todo. Cómo actúa el fotopigmento, fotosistema 1, fotosistema 2. Proteínas. Cómo se produce la ruptura del agua. Cómo se va la cadena transportadora de electrones. Entonces. Es importantísimo. Es que esto lo voy a... Es que si yo te dejo copiar ahorita, no me voy a demorar un montón. Y mira, me estoy demorando bastante, por lo que te entiendes. Entonces. No te preocupes. Esta clase, la clase anterior ya lo subí ya. Ahorita mismo termino y lo subo, ¿ya? Entonces. Vamos a dejarlo... Entonces. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Este, cualquier cosa. Este, todo va a estar subido en la aula virtual, ya sabes. Yo lo subo automáticamente. Me podría demorar 20 minutos, 15 minutos. Porque tú sabes que así se demora la grabación, ¿ya? Entonces nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, cuídense. Pongo la B. A ver, la B. No entiendo. La E. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya, ya, ya. Pero no los entiendo. Bueno. Entonces. Lo dejamos ahí. Se cuiden, ¿ya? Se cuiden, se cuiden, se cuiden. Nos vemos.